Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti Despierta mi bien despierta mira que ya amaneció Que a los pajarillos cantan la luna ya se metió Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio Levantate de mañana mira que ya amaneció From all the stars in the heavens we would like to give you too To tell you dear abuelito happy birthday we love you If I were a ray of sunshine through your window I would be And give you a besito on your fudgy little team Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio Levantate de mañana mira que ya amaneció De colores de colores se visten los campos en la primavera De colores de colores son los pajarillos que vienen de fuera De colores de colores es el arco iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi De colores de colores brillantes y finos se visten la aurora De colores de colores de colores de colores que vemos lucir De colores de colores de colores de colores son los mil reflejos que el sol atesora De colores de colores de colores se visten diamantes que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí De colores brillantes y finos se viste la aurora De colores, de colores son los mil reflejos que el sol atesora De colores, de colores se dice el diamante que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores me gustan a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!